Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. La familia Ortiz Álvarez recibe hoy su vivienda. Se la entrego con mucho gusto en nombre de Jesucristo. Los alumnos del Colegio de la Salli, en el norte de la ciudad, con sus ahorros del año pasado y sus contribuciones, ayudaron a financiar esta casa. Quiero poner este colegio como un ejemplo ante todos los colegios de Bogotá. A lo largo de los últimos años, nos han obsequiado ya el valor de 16 casas, 16 familias que tienen su techo propio, gracias a la generosidad de esos muchachos. Que Dios los bendiga y que muchos otros estudiantes de Bogotá se vean también invitados a colaborar en esta obra social. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Gracias. 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 Gracias.